Música Antes de empezar el video quería decirles que mi tía Lion y yo estamos vendiendo cuentas premium a muy bajo precio Que sería casi 3 dólares, o sea 2.99 Así que si tú alguna vez quisiste hacer premium ya es tu oportunidad y puedes lograrlo Lo único que debes hacer es darle allí donde te estoy mostrando Luego te vas a leer toda esa información, le vas a dar abajo donde dice comprar Y te va a llevar allí donde debes poner tu correo a donde quieres que te llegue la cuenta Igual estoy dejando el Twitter si es que quieren hacer preguntas, si es que algo pasó o no entienden Y también ahí en la información les estoy dejando un video, cuando le dan a comprar les estoy dejando un video Para que puedan saber cómo migrar las cuentas ¡Hola, hola chicos! ¿Cómo están? Estamos en un nuevo video Junto a Vita y Timo Y juntos somos los... ¡Los amiguitas! ¡Sí! ¡Chicos! ¡Madre mía! ¿Cómo pueden ver? Vamos a jugar otra vez al escondite ¡Hola! ¡Yo quiero! ¡Madre mía! ¡Ya! ¡Sí! Y vamos a escondernos por aquí Pero recuerden bien que debemos escondernos bien Que no seamos tan competitivos Y que no explotemos nada, por favor Pero aquí es complicado esconderse si no hay nada ¡Madre mía! No, mira, podemos escondernos ahí en la cárcel, en el banco Pero ya no podemos escondernos en más lugares Así que ese es el rango de escondite ¿Entienden? ¡Madre mía! ¡Vale! ¡Me gusta! ¡Vale! ¿Quién empieza? A ver, ¿quién saca? ¡Entendid! ¡Yo! ¡Dale! ¡Saca a Timo! ¡Espera! ¡Te tocó rojo! ¡Me tocó rojo! ¡Me tocó rojo! ¡Rojo! ¡Me tocó navidad! ¡Qué clase de tránsito está! ¡Uno! ¡Dos! ¡Qué clase de tránsito está! ¡Me tocó yo! ¡Ah, tú! ¡Ahora es tuyo! ¡Pero espérate que me están quemando! ¡Pita! ¡Pita! ¡Me estás quemando! ¡Perdón, Mori! ¡Madre mía, compañero! ¡No me peguen, por favor! ¡Ah, cierto! ¡Pero espérense! ¡Spawn! ¡Spawn! ¡Spawn point! ¡Spawn point! ¡Escóndense! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, mora! ¡Corre, corre! ¡Y diez! ¿Qué? ¿Por qué esto está...? ¿Timo? ¡Mora, ven, ven, ven! ¡Timo, te voy a matar! ¡Te voy a matar! ¡Timo, te voy a matar aquí! ¡Cuidado, cuidado, Moro! ¡Cuidado que viene, Moro! ¡Cuidado! ¿Dónde estamos? ¡Tú! ¡No los veo! ¡Te estamos tirando! ¡Mora, ya los vi! ¡No! ¡¿Cómo?! ¡Corre, se lo hace! ¡Corre, perro! ¡Corre, perro, 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 perro! ¡No! ¡No! ¡Mora, moro, 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 moro! ¡Espera, moro, perro, 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 perro! ¡Corre! ¡Escovante! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre! ¡No pasa nada! ¡Ya sé lo que estoy diciendo! ¡No pasa nada, compañero! ¡Venga, paquete! ¡No! ¡Escóndense! ¡Córrese, córrese, córrese! ¿Dónde está? ¡Mora, que yo te vi! ¡Pero, pero, pero, no puedes! ¡Peta! ¡Corre, moro, corre, moro, corre, moro! ¡No puedo, ¿qué? ¡No, pero, pero! ¡No! ¡Yo me quedé conmigo por la cárcel! ¡Mora, ayúdame, me la ayudé! ¡Ayúdame, me la ayudé! ¡Ayúdame, me la ayudé! ¡Ayúdame, me la ayudé! ¡Ayúdame, me la ayudé! ¡Eso no vale! ¡Me expulsé a la ley! ¡Tenía que yo era Timo! ¡Querías matarlo! ¡Una de mis futuras Tobias! ¡Ah, vale! ¡Vale, yo cuento ahora! ¡Yo cuento ahora! ¡Yo cuento ahora! ¡Vale! ¡Una! ¡Uno! 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 ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nove, diez! ¡No, Mora, pero está tranquila! ¡Tranquila! ¡Ven! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nove, diez! ¡Dónde están! ¡Chicos! ¡Por ahí! ¡Chicos! ¡¿Qué pasó mi lado? ¡No me había oqué tantis! ¡Hala! ¡Te voy a hacer una pista, Mora! ¡Ajá! ¡Tota! ¡Tota! ¡Timo! ¡Ven acá! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí, Timo! ¡Acércate aquí! ¡¿Qué mal escondiste?! ¡Pum! ¡Y me tira! ¡O sea! ¡Y me golpea con el palo! ¡O sea! ¡Para! ¡¿Cómo me golpea con el palo?! ¿Dónde estás, Vita? ¿Qué ibas a decir, Vita? ¡Te voy a hacer una pista! ¡Pista! ¡La pista de Sochi y de Fórmula 1! ¿Qué? ¡San Rusia! ¿Ocho y la Fórmula 1? ¡Pista Sochi! ¡Se llama una pista! ¡Se llama Sochi! ¡Te doy una pista! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Y ahora te voy a hacer otra pista! ¡Estoy en un hueco! ¡Vita! ¿Dónde estás, Vita? ¡Pero en qué hueco está! ¡Vita, en qué hueco estás! No sé, fíjate tú. A ver. ¿Qué dirás? ¡Vita! ¡Va, tira cohete, pues! ¡Tira un cohete! ¡No puede salir! ¡No llego! ¿Pero dónde? ¡Pero no lo veo! ¡Lo veo, lo veo, lo veo! ¡Dónde, dónde, dónde! ¿Dónde, Timo, dime? ¡Lo veo fuertemente! ¡Ah, lo vi! ¡Está en tu casa, amor! ¡No puede estar en mi casa! ¡Porque no puede llegar hasta allá! ¡No, no estoy en la casa! ¡Sí, ya lo vi! ¡No puede! ¡No está en mi casa! ¡Está por acá, tonto! ¡Por un hueco de por acá! ¡Vita! ¡Tira otra vez, cohete! ¡Tira, tira, tira! ¡Otra vez! ¡Sí! ¡Tira, cohete! ¡Tira! ¡Dale, Vita! ¡Dale, Vita! ¡Tranquila! ¡Ahora está por allá! ¿Cómo es que llegó por allá? ¡De un lado a otro! ¡Madre mía! ¡Madre mía, Vita! ¡Madre mía! ¡Toma, Vita! ¡No me lo puedo creer, Vita! Oye, pero qué buen escondite. No sé, no lo encontramos. ¡Has flipado, has flipado! Sí, estaba buenísimo. ¡Es un buen, es un buen! ¡Ajá! ¡Si no hubiese tirado los cohetes, no los hubiese atrapado! ¡Y eso hubiese quedado ahí toda su vida! ¡Uno! ¡Toma! ¡Rita! ¡Corre, Vita! ¡Corre, Vita! ¡Uno! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¿Dónde nos escondemos? ¿Dónde, dónde, 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 dónde? ¿Dónde? ¡Vita! ¡Vita, Vita, Vita! ¡Acá, ven! ¡Vita, mira esto! ¡Vita, mira esto! ¡Yo me quedo aquí! ¡Pero dónde estás, Vita! ¡No te puedo decir! ¡Hala! ¿Esta es la cabeza de Vita? ¡Ay! ¡Y estoy explorando la cabeza de Vita! ¿Dónde está, amiguitos? ¡De mi corazón, de mi vida! No es por nada, pero ¿qué haces en mi cabeza? ¡Esto sé! Estoy, estoy alucinando. ¡Vita! ¡Dónde están! ¡Oye, pero! ¡Vita, puedes! ¿Qué? ¡Puede! ¡Eh, pero aquí hay esta Vita inmoral! ¡No! ¿Sabían qué? ¡No duele! ¿Sabían que paro siempre adentro de la cabeza de Vita? ¿Ven? Estoy adentro de la cabeza de Vita. ¡No duele! ¡Pero! ¿Y mis ojos dónde están? No los veo. No tienes ojos porque solo los tienes para mí. ¡Hola, chavarón! ¡Vanera! ¡Mira! ¡Oh, Dios, qué feo! ¡Qué pedazo de feo! ¡Y los dientes verdes! ¡Chicas! ¡Hay una escuadita de amores! ¿Saben dónde está? No, nosotros somos las neuronas de Vita. ¡Vale! ¡Vale! ¡Somos las neuronas de la cabeza de Vita! ¡Oye, Vita! ¿Qué pasé? Vamos a acabar. ¡Metémonos en tu cuerpo! ¡Las encontré! ¡Las ven! ¡La morimos todos! ¡Morimos todos! ¡Y yo me muero por fuego! ¡Contémoslo! ¡Contémoslo! ¡Contémoslo una vez más! ¡No! ¡Faltan cuatro horas! ¿Cuatro horas? ¡Sí! ¡Falta contar una más! ¡Pues busco! ¡What! ¡Vale! ¡Cuenta! ¡Claro que sí! ¡Se fue rápido, Timó! ¡Dos! ¡No! ¡Pero Timó! ¡¿Cómo vas a hacer eso?! ¡Trimó! ¡Ay, no! ¡¿Cómo que vas a hacer eso?! ¡Ay, no! ¡Corre! 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 ¡Pero Timó! ¡Tú acá no! ¡Cohetes! 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 ¡Tira cohetes, Timó! ¡Ahí están los cohetes! ¡Ahí están los cohetes! ¡Yo no puedo tirar cohetes! ¡Ahora sí! ¡Uf! ¡Ay! ¡Cuidado, Mora! ¡Que tenemos mucho peligro! ¡Ya sé! ¡Nos puede ver muy rápido! ¡Pero Timó! ¡No me pegues! ¡Uf! ¡Ahí está! ¡Ay! ¡Mira! ¡Tienes que esconderte así, Mora! ¡Mírame! 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 ¡No, no! ¡No, no! ¡Estamos en la casa de Mora! ¡Sí! ¡Estamos en mi casa! ¡Sí! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Uf! ¡No! ¡No! ¿Cómo crees? ¡Estamos donde tú! ¡Nunca nos vas a ver! ¡Somos invisibles! ¡Ahora! ¡Ahí está! ¡Madre mía, Mora! ¡No será lo mejor escondido del universo mundial! ¡Mundial! ¡Será! ¡Porque nos estamos tapando! ¡Puede estar! ¡Nunca nos va a encontrar! ¡Porque nos estamos tapando, tonto! ¡Mira, mira, mira! ¡Mora, mora! ¡Están excavando! ¡Mira, mira! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Pero, permiso, permiso! ¡Ay, no! ¡Sal, sal, sal! ¡No, no, no, no! ¡Para acá, para acá! ¡Dale, dale! ¡Corre, corre! ¡No me peguen! ¡No me peguen! ¡No me peguen! ¡Mora, mira! ¡No, Vita, no! ¡Aquí no hay nadie! ¡No! ¡Aquí no hay nadie, Vita! ¡Aquí no hay nadie! ¡Aquí no hay nadie, Vita! Me destruyó Aquí no hay nadie, Vita Me destruyó No me encuentras, Vita No sé dónde estoy ¡No! ¡Muérete! ¡Vita, sí! ¡Muérete! ¡Vita! ¡Muérete! ¡Me muero! 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 ¡Espera que les haya gustado! Si quieren otro escondite, díganlo en los comentarios Y dónde podemos escondernos Y no se olviden de dejar su like Y de suscribirse O sea, de suscribirse No de suscribirse O sea, suscribirse Suscríbanse a todos los canales Los amiguitos que están en la descripción Y pues, a mí ¡Adiós!